Este es Siloé Silite para el mundo entero Se sigue parando el cable aéreo de Siloé Como ustedes pueden observar aquí Totalmente parado este cable aéreo de Siloé Cuando son las 9 y 5 de la mañana De este miércoles 6 de febrero de 2019 El cable aéreo de Siloé sigue pues con esas fallas Hasta ahora parándose Ayer se paró alrededor de 2 horas y media Hoy ya lleva por lo menos 5 minutos Totalmente parado el cable aéreo de Siloé Un CDI, un colegio para niños ¿Coleo? Sí ¿Qué es un fregante ahí? ¿Ah? Un fregante grande Grande, grande ¿Es un colegio para niños? Sí, para niños de 1 a 5 años ¿Es una barbería? Sí Ajá Se sigue parando el cable aéreo de Siloé En esta mañana del miércoles 6 de febrero de 2019 Parece que también va para largo como el día de ayer Hay que revisar el contrato con los que instalaron este cable porque se está parando constantemente desde su inauguración No ha dejado para allá, llevamos 3 años y 2 meses Y el cable sigue parando, se sigue con estas fallas ¿Quién es el responsable? La pregunta Metro Cali, cable de Manizales La alcaldía Los italianos Que hicieron este Este sistema O quién es el responsable de la radio Meet ¿Quién es el responsable de la batalla? ¿Aれeded a ti? Aquí está ajo Hoy 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 Gracias.